Música ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro radio de Rolos Y estamos en Murren, mis hijos con mi padre Hola, hola gatitos Y estamos aquí con Verónica Creo que Verónica es Queen, ¿eh? Sí, se ha puesto a saltar Verónica, voy a poner hola, Verónica Ojo, ojo, ojo ¿Quién puede ser? Puede ser serif o asesino ¿Quién sabe? ¿Asesino o serif? Ya, la verdad es que no tengo a nadie de amigo Solo a ti Ay, María Aunque también, ¿cómo te decís, eh? ¡Hala, ya me han matado! Aunque también, como te siguen amigos, se pueden unir a tus padres Sí, pero acabo de entrar Es muy complicado Bueno, ¿tú qué eres? Nada, vamos a matar Oye No es Queen Pero te he puesto Oye Ay, ma Oye Estamos incógnito Uy Uy En serio, me han matado Qué poco confidado, eh Ah, sí ¿Pero tú has puesto ese de que estamos incógnito O no? Ay, ya no No, no Pero No, hijo Close Estamos aquí si estamos aquí bailando estamos a bailar un poco amigo mira yo soy yo no soy mi manco la manca eres tú me te espanta a ver si me puedo hacer a ver si me puedo hacer a ver si me puedo hacer y murió me gusta mi pingüinillo me encanta tu pingüino no te gusta mala gente mala gente no te gusta mi pingüino el del hombro no es un oso pensaba que era un pajarito un loro un pingüino y encima le pone porrito pero si los pingüinos no pasan frío que viven en el polo norte yo me lo compré en navidad entonces la navidad tenía frío y a verlo medio pingüin porque para ponerle un gorro tú dime qué cosa es esa y a verlo a ver qué eres tu amigo es asesino es o no le he visto su pantalla que mala pingüin bueno ya no sé ah pero había dicho que es que es de verónica que no son brasileñas estamos con brasileñas no con queeners Y como es que se puso a soldar con nosotros Ya cerró la puerta Amiga La cerró la puerta Y no quería salir La dejaba ahí volando Atrapada en el camión Que abierta la puerta Y ya no puede salir La dejaba ahí En serio En serio En serio, en serio Que alguien me salve En serio la que era antes Sheriff Ahora es el murder Uff, no va a tocar nada Es que apuesta Está apuesta, ¿está apuesta? ¡Venga, Sheriff la mató! ¿Qué puso? Hola Queen ¿Quién apuesta? ¡Ay, hola, Anto! Es que a mí no me ha salido ese mensaje Hola, Anto Hola, Emily Hola, chicas O sea, yo hay mujer que me la puse Menos mal que vino el refuerzo, Queen Se echábamos de menos Sí, ¿y tú has puesto? ¡Oh! Poli He puesto Poli Llámen a la Poli, por favor Socorro Hola Poli ¿Qué? ¿Ha puesto una? ¿Qué? ¿Qué? Poli, tus vídeos son muy buenos Me encantan Gracias, Emily Creo que se ha unido Monserrat, ¿eh? Creo Uff, me vais a bugger en el baño ¿Y Laura? ¿Se ha unido Laura? ¡Hola, Laura! Vamos a hacer una Queen Party, ¿eh? A ver si me toca algo ¿Y Monserrat? Últimamente no me toca nada O es que, mira, si escucha yo pensando que Monserrat se había unido en mi partida Porque había una chica que se vestía igual que Monserrat, ¿eh? O sea, va igual O leita igual O sea, yo por lo menos voy a coger monedas Que en el servidor de esa castaña que me compraste no hay monedas Y si no quiero monedas Qué vergüenza Amigo Qué vergüenza Sí, qué, 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 qué Qué vergüencita Si no quiero Que jugar sin monedas pierde todo lo aliciente A mí me gusta pasearme por los pasillos a coger monedas Porque sí que... Porque... Es el problema de juego haber puesto 10 Robux sin monedas Si me compras un servidor cutre, barato, pues claro, yo lo quiero comprar Pero que era el único server Te compraste el más barato y claro, así vienes sin monedas Es que no, Quinn, eres muy tacaña ¿En serio? Gástate los Robux en tu padre Porque no, no puede ser Quiero un servidor con todo, un completo, un full servil, diría yo ¿Y tú qué piensas? Que yo quería... Un castaño de servil? ¡Hala! ¡Jopetas! Te vi, te vi, te vi, te vi Tira la coina en filetitos ¡Tras calímate! ¡Tras calímate! ¡Vale, dale, dale, dale! Le cogí la pistola ¡Wow! ¡Qué máquina! ¡Hey! Mira, Abigail, también está Que ha puesto uno, Keme o Murder Amiga, pues yo no soy el Murder, yo soy la Serif ¡Hola, Abigail! ¡Ay! ¡Hala, Abigail! ¡Ay, Abigail! ¡Ay, Abigail! ¡Ay, Abigail! A ver, a ver, a ver, amigo Ya me ha quedado de tocar otra parte de hoverboard, aunque solo me falta una parte de más de los hóverboards ¡Sí, a mí no me ha tocado nada! No me va a poder pasar... No, pero hace tiempo. A ver, ¿tú qué tienes? Nada, castaña clara. Dos partes de la voy a encontrar, un espino. ¿En serio? Cuatro partes para un coche. Oh my god, mi perrito haciendo fiesta. Oye, ya no mire, ¿sí? Yo es que quiero lo de el hoverboard multicolor. Pero aunque no te van a... Pero aunque no te van a dar demasiado dinero. ¿Te imaginas que por hacer regalos te dan gemas? Es que haciendo los regalitos yo creo que las llaves esas, ¿no? Para mí las cosas, seguro. Pero es que una llave, en serio, que cutre. Oye, si ves al asesino, mira, que soy tu padre. Y si ves al sheriff, avísame, porque yo soy tu hija. Si eres al sheriff, jodida. ¿Me podrías decir por lo menos que no es al sheriff? ¿Que yo? ¡Aaah! Ve a la izquierda, ve a la derecha, ve a delante, ve a atrás. Ya han cogido a la... ¡Un, dos, tres! Ya han cogido la pistola. Pues sí, me había mirado ando. ¡Ahí ando tiene mi t-shirt! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero! Y aquí Laura tomando pizza. ¡Pizza, pizza! ¿Quién es el morder? ¡Ni sé quién es! ¿Qué puede ser? No, ya la tengo bien mordida. Creo que este es sospechoso. No te has enterado, ¿quién te ha matado? ¡Ey, no me es! ¡Pizza, espalda! ¡Y el tramposo que está mirando! ¿Es poina o qué? No, pero igualmente no quiero decirte, lo he borracho. ¡Qué malas people! ¡El team! Mira, voy a coger el de este. ¡Ah, yo no he cogido esta! ¡Qué malas people! Pues venga, defiéndeme. ¡Rubia! ¡Ah! Y encima me mata a mí y no a la otra. ¡Qué malas people! ¿Tú qué imagen has puesto? ¿Qué pones imagen de castaña? Pues no, es que tú estás mirando mi pantalla. Se van a aburrir de tu vídeo. Castaña. Estabas poniendo aquí. Estabas mirando mi pantalla. Y la rubia está viva. Esto está haciendo a ti. Esto y la rubia. ¡Que no, que ha muerto! ¡Que ha muerto! Y si no, que es que como... Hay veces... Parece que está casi... Los rubios, los rubios, los rubios... No sé qué les pasa, pero a mí también me pasa. Que tu pelo negro quita. O sea, el pelo rubio no se lo quita. Pero a los que tienen el pelo rubio... Como chama seucana. Mira, Antu pone XD. Y el papá de Queen pone Laura. Y yo... Sí, el filetito le voy a poner. Filetitos finos como me gusta. Sí, en filetitos finos. A ver a mí que me pone... Sí, en hashtag, hashtag. Hashtag es que eres una menor. Sí, en hashtag, hashtag es tan finos. Eres una menor, menor. Bueno, yo creo que al final tendremos que hacer algo con tu cuenta, ¿no? Sí. En algún momento vais a ver una sorpresa. Sí. Porque así no puede estar. Sois muchos cuñas que queréis jugar con Queen y... Va a haber que hacer algo. Estaros atentos que... Un poquito tiempo... Aunque a mí no me gusta mucho... Ahora sorpresa. Me gustó el directo, dice el Laura. ¿Qué dices? Es que lo hice sin querer. Yo me he hecho en lo que sí. Y sin querer hice el directo. Amiga, se usa así. ¡Eh! ¡Ah, qué mala pico! Es que se me fue la pantalla. Toma, genial. No la tienes más a hacerme. ¡Eh, que soy tu padre! ¡Eres mi abuelo, no te digo! Ni tu abuela ni leche. Quita mucho. Bien, he matado a los series. Bien, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Jodida! ¡Bien! ¿Cómo vas tan rápido? ¿Tienes el X otra vez, o qué? No, yo solo tengo la primera. ¿Y cómo me has podido pillar? Soy Kirchbaina. Soy. ¡Qué mala pico! Soy Kirchbaina. Mira, Tony 1, el pro. ¡Hola, Tony! Pone. Pon. Pon. ¡Hola, Tony! Ya lo he puesto. ¡Hola, Tony! Y a Miguel. Están llorando los dos, dicen. ¡Ay! ¡Hombre, no lloreis! Hay que estar felices. ¡Ey, Laura! ¡Laura! 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 ¡Por favor, Laura! ¡Bien, Laura! ¡Esa es mi Laura! ¡Cómo mola esa Laura! ¡Que se deja morir! ¿Quién es esa Laura? ¡No deje morir! ¡Que no, que no se deja morir! Es decir, no que es... Han cogido la pistola, en serio. Mis servitos. La rubia. La rubia. La rubia. La rubia. La rubia. Hey, everybody. Estoy bailando. Estoy bailando y haciendo un ninja. Es que se me fue la pantalla otra vez. ¡Bien! ¡Bien! Pero what? Pero what? Pero what? ¿Cómo se me ha escapado? Es que esto es un bug. Un cacho bug. ¡Tasca! ¿Cómo lo he matado? Pero what? ¡He ganado! Anda, ya. En serio, ¿cómo lo he matado? Pero como es que tengo tanta puntería. ¿He ganado? ¡Qué suerte tienes! Hay que ver. Sí. Se me ha matado a todos. LOL. Ya ha habido un sheriff y dos héroes, ¿eh? Verónica Cacoilo y Sahai. Pero un poco. Yo estoy bailando con los Queen, con Tony, con Ibiga Vigaila. Si tú no estás bailando. Si tú no estás bailando. Si tú no tienes que bailar. Ya he bailado. He bailado hecho de ninja. He hecho todo. Todo mi repertorio de manquis. Y dance. Mira, cómo mola mi el ninja. Yo sigo bailando mirando a Laura. Bueno, please, mira, mira. Yo empezaba bailando también. Yo cuando bailo parece que voy a caballito. Es porque hay veces en dos bailes que voy a intentar tocar. Porque tiene los brazos para adelante parece que vas a caballo. Sí. Sí, 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 sí. ¿De dónde estoy yo otra vez? ¿Abajo? ¿En serio? Estoy aquí intentado subirme arriba. ¡Ay, en serio, amigo! Amigo, I need your face. No. A ver. Tengo mi perrito. Es claro. Mira, me lo pone. Lo pone Laura. Lo pone Laura. Y yo también tengo mi perrito y mi pingüinito y mi rayo y mi sandía. Qué mola. Cuando el estíber verdino o una persona va a aparecer un botón con... Es que mira, está ahí el asesino. Es que es eso, está parada, está parada. ¿Y el sheriff? Creo que ha muerto. Yo creo que está haciendo un poco caja. Callatela. Ah, el sheriff está aquí abajo. Hola, sheriff. ¿Y qué haces ahí abajo? Te voy a poner una bomba, amiga. Bomba. Es que es terrorista. Yo he puesto una bomba. Que me muero, por favor. Que me muero. Ni tanto. Te vas a morir, pero de verdad. Esa tos es parada. Es que no he puesto una bomba. Una bomba. Esa es una boleta. Que no he puesto una bomba. Seriño me mata, Seriño. Es que no me pasa por aquí. ¿Qué le haces a la pistola? Que ya la han cogido. Qué mala agua. La pistola viene el agua. ¿Qué es esa? Esa es la rubia. Esa es. Métete, métete. A ver si la han cogido. Que no, que la tiene Laura. La pistola. No la ves. ¿En serio? Mucho gusto poner una. Porque aquí pone... A ver quién me mató. Porque es una manquist. O sea, ha sido un terrorista poniéndole una bomba. Y yo... Y yo no... Me exclime en tu teclado. Y yo no... ¡Ay, ay! Y yo no... Y yo no... Venga, suba tu teclado y aquí no vengas. ¿Qué tal? Vamos a mojarse de un brazo. Días. A ver quién son. A ver qué tú eres. Yo nunca entré con ellos. Ni siento a mí. ¡Qué suerte has tenido, eh! Mi padre es el seri. Sí, voy a hacer la ley y el orden. Voy a empezar a poner aquí... Soy un terrorista. Pues voy a por ti la primera. Soy un terrorista poniendo bombas a la gente. Puesto a la bomba a una bacon. Y no se me canta el coso. Hay que ver atragando otra vez. A mi copa has explotado. Has explotado. Esta tiene mucho miedo a explotar. Ay, qué muy graciosa. Te ha gustado el intento de morir. Y encima es ella a la morder. Sí, ¿no? ¿Quién? Una chica. Una chica a morder. Una chica a morder. ¿Sabes qué es el seri que te digas? Haciendo el seri. Hey, hey, hey. Que creo que ha matado a Laura, no sé. Que alguien me salve. Y encima un poco de una bomba a la morder. Es que... Ay, Dios, él lo ha puesto todavía. Tú eres una troleadora total, eh. No puede ser. Ayuda, please. Ayuda, please. Qué tensión, qué tensión. Qué tensión. El bragor que va atragando. Ayuda, please. Al final las palmas, eh. ¿Y letras tuyas? Sí. No, no, no. Se ha ido. Ha pasado el chico. Ha dicho, va, esta chiquilla la voy a dejar. Qué peligrosa. ¿Cuál es el que te dispara? Me he puesto la bomba atrás ni una vez que hace. Es Abigail y te persigue. Sí, ¿no? Sí. Y tal, te voy a dejar. No vale, ni para. Y todo el mundo puede ir tenante tuyo, pero... Si el otro no lo dejas. Pero a mí no me dejas, amigo. La he visto, la he visto, la he visto. Qué broma, amigo. 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 Se ha hecho escabechina, por aquí. Por aquí hubo la muerte. Y así, por un momento. Ya lo has visto. En persona. Placa. Placa, placa, placa. El chano no perdona. El chano no perdona. Mira, está mi. Tocando el tambor. Se ha hablado perdona. Wenderset. Ay, qué chula. Le ha tocado una vlog de invierno. ¡Hala, qué pasada! Esta tiene una suerte. Ya no se perdona una suerte. Por eso quiero coger monedas. Es que estos son diamantes, Pedro. Pero no se... Pero vamos a conseguir nada. ¿Qué? Se dan con diamantes. Se dan con diamantes, ¿no? Yo tengo 1.353 monedas. ¡Diamantes! Pues te puedes comprar un Lamborghini. La luna, no te digo. Con esas me puedes comprar casi nada. Conmigo. Son... Es el asesino. Voy a poner... Super es el murder. Te voy a matar a ti la primera. Super es el murder. Justo. ¿Te gusta? ¿Te gusta, mijo? Las. Voy dejando... Gente. A tu ti, a tu ti, a tu ti. ¿Qué? Venga, grabó. ¡Hey! Madre mía, ¿dónde estoy, amigo? ¡Me queda bokeada! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me queda bokeada! ¡Me queda bokeada! Las. ¿Qué hay una ahí detrás de la impresora esa? A ver si hay alguien en el truco. No da igual. No da igual perderse ganar. ¡Ya tiene sangre! ¡Hola! Es santo, pero bueno. ¡Pobre anto! Aquí no hay perdón. ¡Pobre anto! El cholo va por todas. No perdona a nadie. Será auténtico killer. Morded en toda regla. Placa, placa, placa. Yo no lo sabía, amigo. Y no me encuentras. Estarás ahí en el truco escondida como una cobarde. Yo te digo que no. Digo, jo, pete, a verlo cruzado y no le matan. Oye, no mires. Vaya. ¡Trompos! Estás mirando tú mi pantalla. Ya has puesto quién es el asesino. No te voy a mirar. Leche. Ya está, ya sí que no sabes dónde estoy. Era un porcillo. No hay igual. Era un porcillo. Ah, sí. No hay igual. No tengo miedo. Ah, sí. Miedo ni nada. Ah, sí. Corre, corre, corre. Corre, corre. De acá. Me han matado y qué triste. Pero alguien ha cogido la pistola y no se viene la cogida. Cuin, 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 cuin. Cuin, cuin. Cuin, cuin, cuin. Cuin, cuin. ¿Dónde estás? Ven con papi. Tengo un regalito para ti. Sí. Ven. Estoy aquí, María. Con las people. Toma. Encima era la última. Qué suerte tenía, María. Por más que te querías esconder, no podías. Bueno, menos mal, por lo bueno. Es la candela de la buena. Mira, Laura tiene frío. Por su pistola. ¿Lo pillas? Ay, madre mía, por favor. Madre mía, madre mía. Y entonces tiene calor porque no tiene frío. La última ronda que vamos a tomar de todo y no me va a tocar más. Vale. Quiero ser el... Quiero ser el... No, no toca para mí el sheriff ahora, ya ves. Madre mía, 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 chico. Mira, Tony te está saludando. Sí, después que hola. Hola, Tony. Toma. Mulder otra vez. Toma. Asesino otra vez. Sí, sí. Arreceras. Estaría bien. Despedirme por todo lo alto otra vez. Ha, ha, ha. Sabes que soy el mulder, no, amigo. Ha, 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 ha. Oye, pues nos ha dado bien, ¿eh? Porque cuando hemos sido asesinos, hemos matado a todos. Yo no he sido asesina. Tú sí has sido una vez, ¿no? Que no. Sí. No. Sí, ya han matado a todos también. ¿Yo? Sí. ¿Y yo? No, mi padre. Mi abuelo, no te digo. Tu padre sí ha sido asesino, ¿no? Ya ha matado a todos. Porque es un pro, ¿no? Y mató a su propia hija, entonces. Toma, ha matado a tu propia hija. Yo no estoy. Teníamos que probar mi medicina. Supercholina. Me da Supercholina de la buena. Y la mía es Gwinelina. ¿Qué has visto al asesino? Gwinermina. Gwinermina. ¡Hala! ¿Ya sé quién es el asesino? Una rubia. No. Florescente. No, vale. A ver. Puede que sea un vehículo. Puede que sea una... Ah, no. Pensaba que era Laura, pero no, no. Laura es la serie. Es que te lo juro, me ha parecido que era... Te lo juro que pensé que no tenía piernas, pero se las tengo. Venga, venga, venga. Venga, venga, después de irte a salir. Venga, aquí vamos a... Vamos a terminar el vídeo. ¿Dónde está? Y bueno, pues si aquí les ha gustado, dale like, me ha llegado más, pues si yo hasta ves más, adiós. Venga, 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 venga... No, no, me ha llegado. Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga.